Bueno, estamos precisamente en la cancha de Tigres, en San Lorenzo, en Salta. Estamos con uno de los centros de Tucumán Rugby, Javier Lefort. Bueno, hoy vencieron 55 a 15 a Tigres, 59 a 15, perdón, a Tigres, jugando en condición de visitante. Bueno, se reafirman en la punta, ¿no? Tucumán Rugby de regional, en la zona B. Bueno, ¿cómo viste un poco el partido, Javier? Bueno, creo que el partido ha sido muy dinámico. Por un momento hemos tenido control de las pelotas y tratamos de hacer un rugby muy dinámico. Y eso nos ayuda a nosotros para seguir y tratar de plantear el juego que queremos realizar. Bueno, se vio un buen juego de Baxo y de Tucumán Rugby. Por ahí en un momento se le cerró un poco el partido, luego lo lograron abrir, jugaban pelotas afuera. Se te vio muy activo, tanto en el primero como en el segundo tiempo, rompiendo muchas marcas. Así que bueno, ese es el juego que propone Tucumán Rugby este año. Y sí, yo creo que es un juego de muchas fases y de mucha dinámica. Tratar de jugar lo más rápido posible y con muchas patas. Tratamos de abrir bien la cancha y desplegar un juego. Que es lo que siempre se caracteriza Tucumán Rugby por desplegar el juego con tres cuartos. Bueno, el equipo está puntero, ¿no? En su zona en la regional. Y bueno, ¿cómo vas viendo este torneo en estos apenas nueve partidos que se van jugando? Y yo creo que hay que ir paso a paso, de poquito, y tratar de ir consolidándonos ya como equipo. Creo que nos vamos consolidando como equipo y tratar para llegar lo mejor posible para la otra ronda. Para los ocho, bueno, el octogonal que se viene después. Bueno, en general, ¿cómo vas viendo este formato? ¿Qué te parece por ahí a estos partidos como el de hoy? Donde, bueno, sacan mucha diferencia. Equipos que están un poquito, uno o dos escalones más abajo de un caso de Tucumán Rugby, un de Tucumán. Yo que es alta, que por hoy están en un escalón más arriba del resto. Sirve por ahí jugar, les da competencia, ¿qué opinión te mereces? Y yo creo que, bueno, hay que tratar de hacer un campeonato con más nivel porque, bueno, a veces sí nos sirve, pero hoy día a veces no nos sirve tanto. Porque llegar a jugar con los ocho, los otros cuatro primero y los cuatro, y a veces no llegar con un ritmo de partidos duros, duros. Pero, bueno, sí el campeonato y, bueno, hay que tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, la última preguntita, nivel personal, ¿cómo estás en la primera de club, jugando, bueno, de centro, de tres cuartos? ¿Es importante, no, mantenerse en un equipo de primer nivel como Tucumán Rugby? Y, bueno, ¿cuál es tu apuesta también personal, no? De acá a algún futuro. Bueno, mi apuesta personal es tratar de ganarme un lugar en el equipo y, bueno, tratar de ganarme un lugar y quedarme acá. Bueno, muchísimas gracias y felicidades. Gracias.